hola bienvenidos una vez más como cada semana este gracias por acompañarme si eres parte de la familia y si todavía no eres parte de la familia yo me llamo sara y claro te invito a que te suscribas solamente hazle clic a ese botoncito rojo que es gratis el día de hoy o esta semana vi una foto de kim kardashian me encantó su maquillaje pero sobre todo me enamoré del delineado súper dramático se veía espectacular y pues claro este maquillaje este tutorial que vamos a hacer está inspirado en ese maquillaje en ese look precisamente este es relativamente sencillo si no eres experto en delineado no te desesperes requiere de mucha práctica y mucha paciencia así que si pasa algo pues simplemente agarra una toallita y te lo quitas te lo corriges no pasa nada ten mucha paciencia pero por lo mientras si tú quieres ver cómo realizar este maquillaje inspirado en kim kardashian y ese delineado espectacular pues te invito a que te quedes y nos vemos hasta el final para ahorrar tiempo ya me hice las cejas y pues vamos a comenzar con esta paleta de amor haz con el color love full para sellar el corrector que ya me había puesto previamente cuando me estaba haciendo mis cejitas como colores voy a utilizar esta paleta de bush beauty este es un bronzer mate pero me gustó el color y lo voy a utilizar como sombrita y voy a empezar de afuera hacia adentro y muy importante voy a seguir en mi línea natural o la curvatura natural en lo que es mi huesito de ceja del párpado porque quiero ese efecto más como de cat eye pero con la sombra por eso es que estoy haciéndole así entonces si tienes el ojo algo redondito chiquito puedes hacer este efecto para que se te vean más largos tus ojos y pasando con el segundo bronceador más oscuro voy a darle profundidad sombras y me voy a enfocar únicamente en el tercio externo del ojo para darle profundidad y darle más ese efecto de cat eye voy a regresar con el primer color que era love full y voy a dar luz a lo que es el área de la ceja al hueso de la ceja con una brocha planita voy a aplicarlo luego con un delineador el líquido este es de elf cosmetics perdón que les tengo ahí su reseñita si lo quieren ver voy a empezar de la esquinita como ven ahí de lo que es el ojo de la el párpado y primero voy a trazar una línea hacia arriba hacia la colita de la ceja y luego a la mitad del trazo voy a ir hacia en medio del párpado y luego voy a terminar de delinear poco a poquito como les digo tengan mucha paciencia y pues sí muy muy importante de poquito en poquito vamos haciendo esos trazos y una vez que ya tengamos la forma del delineado entonces ahora sí podemos ir rellenando nuestro triangulito y de poquito en poquito le podemos dar forma si lo queremos más grueso si lo vamos a dejar así etcétera etcétera entonces aquí como pueden ver estoy haciéndole un poquito más grueso entonces el delineado lo estoy empezando un poquito más arriba de la colita principal del delineado el inicio y así le voy dando forma para que sea más grueso como pueden observar aquí voy a cerrar ese triangulito un poquito más y voy haciéndolo más grueso en ambos lados tanto en la parte de afuera como en la parte interna cerca del lagrimal puse este rímel de yunique que me gusta mucho y puse varias capitas y como base vamos a utilizar esta de amor as que es la vivitation también les tengo una reseñita se los dejo abajo por si lo quieren ver como corrector este de la grow voy a utilizar dos primero voy a utilizar este que está un poquito más amarillito pero también voy a utilizar uno más clarito este es de tart y lo voy a acercar más hacia el lagrimal y hacia la línea inferior de las pestañas también lo voy a utilizar para dar un poco de contour pero con corrector claro en la nariz abajo del arco de cupido y poquito en la barbilla y luego lo vamos a difuminar todo junto tengan mucho cuidado cuando se acerquen a lo que es a la alita no vayan a borrar ahí entonces tengan mucho mucho cuidado luego para sellar voy a utilizar el mismo polvito de esa paleta y voy a poner rímel en las pestañas inferiores ya que terminamos con esa área del rostro como dije puse varias capitas si no vas a poner esta pestaña falsa luego con este lápiz negro voy a terminar de marcar el ojo para que no haya como que espacios en blanco y se vea mucho más grueso el cat eye más elegante y ahora con contour vamos a utilizar uno cremoso primero que ahorita no estoy utilizando cremoso pero como está inspirado en Kim Kardashian pues vamos a utilizar dos uno en crema y luego lo vamos a sellar con el del polvo entonces primero vamos a hacer el contour con el de crema este es de She Cosmetics lo vamos a difuminar con nuestra esponjita bien bien difuminadito que no se vean las líneas ahí muy muy toscas y luego vamos a hacer el mismo proceso pero ahora con un producto en polvo que viene siendo el mismo que utilicé para los ojos y aquí estoy utilizando una brocha angulada para aplicar todo el producto en polvo como rubor voy a utilizar estos dos y lo voy a poner en la manzana de mis mejillas nada más sonríes las bolitas que te hacen ahí y ahí vas a aplicar tu rubor y un poquito hacia arriba y como iluminador voy a utilizar mi esponja un poquito húmeda y ven ahí donde está pegando la luz ahí es donde vas a aplicar tus iluminadores también lo voy a aplicar en la nariz para respingarla un poquito más luego voy a sellar con agua de rosas y una vez que haya rociado le voy a pasar mi esponjita para que todo se integre bien y me dure mi maquillaje voy a utilizar un labio nude y pues listo pues así es este tutorial paso a pasito espero les haya gustado como dije es relativamente sencillo el enfoque principal fue el delineado cat eye del cual me enamoré y como les dije solamente se requiere de mucha práctica mucha paciencia para realizar un delineado cat eye así que practiquen, practiquen, practiquen y pues si a ustedes les gustó este tutorial pues les invito a que me den ese dedito arriba ese like y pues claro que se suscriban para vernos aquí semana con semana con muchas otras cosas más así que muchas gracias por acompañarme en esta ocasión espero verlos en el próximo video este los quiero mucho muchas bendiciones nos vemos a la otra bye